¡Buenas buenas! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que se encuentren bárbaros. Javier acá en J. Fragancias. Hoy vamos a hablar de Fragancias Firma. Ok, let's go. ¿Y a qué le llamamos Fragancias Firma? Y le llamamos a esa fragancia que por lo general utilizas a menudo. Entonces cuando vas al trabajo, vas a una reunión, a un evento, lo que sea, ya te identifican con determinada fragancia. Por lo tanto, hoy le voy a traer una selección de fragancias ideales para que sean tu fragancia firma en este 2024. Y vamos a comenzar con Valentino. Y si decimos Valentino, tenemos toda la línea Huomo, que era una línea que se orientaba un poquito más a un público más maduro, fragancias más serias, más elegantes. Y hace unos años comenzó a sacar la línea Bonin Roma y honestamente tiene muy buenas fragancias. Y hoy vamos a hablar de una de estas fragancias de la colección Bonin Roma. Y esta es Coral Fantasy. Una fragancia que de esta colección es de las mejoras que hay, por lo pronto para mi gusto. Porque esto es brutal. La salida es brutal. La salida que tenemos acá es una salida súper dulce y afrutada. Una manzana roja que parece que lo irás mordiendo. Una manzana roja bien dulce. Y esa sensación de una manzana bien roja, bien dulce. La podés sentir perfectamente bien en la salida de esta Coral Fantasy, que a mí me atrae mucho. Tal vez sea la parte más rica, la parte que más me atrae de toda la vida útil de la fragancia, la parte de la salida. Lo que es formidable. Es buenísima la salida que tenemos en esta fragancia. Pero no solo la salida, porque después tenemos acompañando esa manzana roja un poquito de cardamomo. También tenemos lavanda para darle un toque aromático. Tenemos un poco de tabaco en el fondo. Tenemos un tabaco extra maduro. Pero un poquito de tabaco ahí en el fondo para darle un poquito más de madurez a esta fragancia. Por lo tanto, tenemos una fragancia que es dulce, que es aromática y con ese toque maduro en el fondo. Huele riquísimo. Huele muy bien. Huele deliciosa esta fragancia. Y lo bueno que tiene es que es una fragancia súper versátil. La podés utilizar todo el tiempo. Cuando vos quieras. Día, noche, calor, frío. Con mucho calor, ponete un poquito menos porque tiene una buena potencia. Se deja sentir. Y amigos, para hacer una fragancia firma en este 2024. Una excelente opción. Valentino de la niña Bolin Roma. Esta es Corel Fantasy. Vamos a hablar de la que es la fragancia más económica de toda esta selección. Y vamos a hablar de lo que es la casa de Antonio Banderas. Y esta es Power of Seduction. La primera, porque después salieron varios flankers. No muchos, pero salieron unos cuantos flankers. Y esta es la primera de todas creada en el año 2018. Y acá con esta Power of Seduction, amigos, para que se haga una idea. Tenemos un muy buen clon. De lo que es Mont Blanc Legend. La primera, la Eau de Toilette. Para los que conocen ese aroma. Tenemos un muy buen clon. En este caso, mucho más económico. Acá estamos hablando de una fragancia. Que en una presentación de 100 mililitros. Y vale más o menos 1.700, 1.800 pesos. Un poquito más de 40 dólares. Y huele muy, pero muy bien. Una fragancia que es aromática y amaderada. Se podría definir de esa manera esta Power of Seduction. ¿Y por qué aromática? Y porque acá tenemos muchísima lavanda. Una lavanda bien aromática. Pero un poquito dulce también. Pero más que nada aromática. Acompañada con esclaría. En el fondo tenemos notas amaderadas. Tenemos musgo de roble. Y tenemos patchouli. Y en el comienzo tenemos un poquito de manzana y de bergamota. Paramos un toque levemente afrutado y cítrico. Y fresco también en la salida. Pero después se empieza a aflorar toda la lavanda. Con la esclaría y la parte amaderada en el fondo. Una fragancia ideal para que sea tu fragancia firma. Si querés gastar poco. Si no querés invertir mucho. Y una fragancia que obviamente esto modo oficina, trabajo, estudio, estudia. Sois joven y me querés llevarlo al estudio. También perfectamente bien te va a ir esta fragancia. También para la noche, para las citas, para las salidas. Para lo que vos quieras. La podés utilizar siempre y cuando quieras gastar poco. Y oler perfectamente bien con esta Power of Seduction de Antonio Banderas. Vamos a hablar de una fragancia de la casa de Rabanne. De lo que es la línea Invictus. Y esta es Legend. Esta fragancia que tiene un ADN que se parece muchísimo a lo original. Es muy similar con esa vibra de goma de mascar. Con esa parte marina, dulce, alomática. Que gusta muchísimo. O lo general gusta muchísimo. Y este flanker se asemeja mucho. Pero acá tenemos, aparte de las notas marinas. Una buena dosis de sal. Que nos termina dando una combinación salada y marina. Que está muy buena. Está súper interesante. Y a mí personalmente me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo esta combinación. Con ese leve toque distinto por la parte de la sal en esta fragancia. Le tenemos que sumar un poquito de pomelo. Para dar una parte cítrica fresca ahí en la salida. También tenemos especias. Y tenemos maderas en el fondo. Por lo tanto tenemos una fragancia con toda la vibra. Con todo ese ADN característico de la original. Pero con un leve cambio. Amigos. Esta fragancia. Te va a dar un paquete de performance muy bueno. Como todas las fragancias de Rabanne. Más precisamente el año Invictus. Tiene una muy buena regulación. Una muy buena proyección. Y también te va a dar muchísimos cumplidos. Así que esta es Invictus Legend. Y si no la puedes conseguir. Andate por la nueva. Invictus Parfum. Es muy similar. Tiene un ADN muy parecido. Esta es gloriosa también con fragancia firma. Vamos a hablar de una fragancia que no se conoce mucho. Y esta selección honestamente es la más madura. Y también la más elegante de todas. Esta es Dunhill Icon Elite. Una fragancia que. La presentación es buenísima. Yo tengo la de 50. Pero tiene un lindo tamaño. Tiene un muy buen peso. Honestamente. Y tiene un muy buen peso. Y la presentación es muy linda. Puto. Muy a favor de esta fragancia. Y con esta Icon Elite. Amigos. Vamos a una fragancia que. Es diferente. Y es muy interesante. Es muy interesante. Porque abre con un cítrico. Tenemos muchos cítricos. Pero cítrico plano y amargo. No ese cítrico efervescente. Burbujeante. Chispeante. Que se hace sentir. Y que salta. No. Es un cítrico más plano. Más tranquilo. Más amargo. Pero que huele delicioso. Y lo acompañamos con pimienta negra. Una parte bien especiada. Bien oscura. Bien madura de la pimienta negra. Entre la parte oscura de la pimienta negra. Y el cítrico amargo. Nos termina dejando una salida. Super seria y elegante. Así que a esa salida especiada. Y cítrica. Le sumamos un poquito de salvia. Y también tenemos. Una muy buena dosis de maderas de ébano. Para darnos una parte más oscura. Más profunda. Y más madura. A la parte amaderada. Por lo tanto como pueden ver. Termina bien amaderada. Con unas maderas bien fuertes. Oscuras. Tenemos la parte de la salvia. Y todo el comienzo. De la pimienta negra. Y la parte cítrica. Para entregarnos como les dije. Una fragancia que es madura. Es una fragancia madura. Que es una fragancia elegante. Si tienes 20 años. Tal vez no sea tu fragancia firma. Pero si ya tienes 25 en adelante. La puedes utilizar perfectamente bien. Con dos cosas a favor. La primera. Es una fragancia extremadamente versátil. Que la puedes utilizar absolutamente cuando quieras. Y otra cosa. Es una fragancia que casi no se utiliza. Vas a oler distinto a todo el mundo. Con esta Dan Hill. En este caso la Icon Elite. Y vamos a terminar esta selección. Con una fragancia de Giorgio Armani. De lo que es la línea Acqua di Gio. Y esta es una fragancia que se podría decir. Que es la que más se separa de toda la línea Acqua di Gio. Y esta es Absolute. Esta fragancia se separa bastante. Porque no es la típica fragancia de Acqua di Gio. Con ese característico ADN del Acqua di Gio. No. Es lo más mínimo. Qué buena que es. Pero es espectacular. Esta fragancia es deliciosa. En la salida tenemos una vibra. Que te va a hacer recordar un poquito más. A lo que es Invictus Aqua. Que a lo que es Acqua di Gio. La Ode Toilette por ejemplo. Tenés una vibra diferente. Porque tenemos una fragancia. Que es un poquito más dulce. Y que es un poquito más afrutada. Más que nada lo que es en la salida. Está Absolute. Que está buenísimo. Entonces. Las clásicas notas marinas en la salida. Están. Ni que hablar. Tenemos un trillete cítrico de limón. Pomelo y bergamota en la salida. Pero la parte. Esa frutada dulce. Se la da. La pera. Y la manzana verde. Esa combinación. La frutada dulce. En la salida. Está muy buena. Y toda esa combinación. Las notas marinas. Y la parte cítrica. Nos da esa vibra. A Invictus Aqua. Para los que la pudieron probar. Luego empieza a evolucionar. Y de ahí ya se empieza a acercar. Un poquito más. A lo que es la línea. De las Acqua di Gio. Porque tenemos Romero. Tenemos geranio. Un poquito de lavanda. Y termina con notas amaderadas. Con patchouli. Y un poquito de abatonca. Y de amber. Huele. Deliciosa. Es una fragancia. Que perfectamente. Puede ser tu fragancia firma. Esta Acqua di Gio. Absolute. Y es de las que menos se usa. Y de las que menos se habla. Porque bueno. Hoy en día. Jeff Germani con las Acqua di Gio. Está sacando muchas. Está sacando todo lo que es la línea Parfum. De la año pasado. Las Profondo Parfum. Este año. La nueva de Parfum. 20-24. La nueva de Toilette. 20-24. Y esta quedó un poquito en el camino. Esta y la hermana. La Absolute Instinct. También que es buenísima. Que es riquísima. Son dos fragancias que quedan un poquito en el camino. Y que se separan un poquito. De ese ADN característico de las Acqua di Gio. Pero huele deliciosa. Super recomendable. Esta Absolute Acqua di Gio. Por lo tanto terminamos con esta selección de fragancias deliciosas. Que ricas que son. Cualquiera de estas puede ser perfectamente tu fragancia firma. ¿Y la tuya cuál es? ¿Tenés fragancia firma o preferís tener varias? Déjenme eso en los comentarios que me interesa saber su experiencia. Amigos un placer como siempre. Que sigan precioso. Y nos vemos en la siguiente. Chau. Chau.